Estábamos comienzo mañana, la primera jornada, con seis equipos de primera, cuatro equipos de la Sub-15 y cuatro equipos de la Sub-13. Bueno, ¿cuál es la idea de este nuevo campeonato del femenino? Como es todo muy nuevo, la idea era captar más equipo, por suerte se sumaron dos equipos más correspondientes a lo que fue el torneo anterior. Este es el clausura 24, estamos hablando 20-24. Así que es poder crecer, tanto en infantiles y en lo que es toda primera división. Creo que necesitamos el gran respaldo de los presidentes de todos los clubes de la Liga para poder avanzar en este proyecto a futuro. Yo estoy a cargo de lo que es campo, campo de once. Es decir, que le está faltando eso al fútbol de Bariloche. Es decir, tenemos otras competencias, no sé, sobre todo como la Liga de Nifuba, perdón, la Liga de Ful y después el Municipal. Pero esto es una cosa un poquito más seria, dado que vos tenés una instancia más, peleás una instancia más. Esto siempre estamos diciendo que al jugar en la Liga de Bariloche tenés posibilidad de ir alcanzando otros niveles a nivel argentina. Exacto, a nivel argentina. Y el crecimiento como pasó en el Futsal, que es el boom hoy, tenemos que tratar también en el fútbol femenino ir un poquito más arriba. Porque hay torneos importantes que la AFA te lo baja esas líneas. Pero bueno, tenemos que competir, salir a competir con nuestras localidades, provincias, llegar hasta como le ha pasado a la gente de Luna Par en su momento.